Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo. Baila como si no hubiera una hermana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara y baila. Baila como si no hubiera una mañana y baila como si el mundo se acabara y baila como si todo terminara y baila. Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, eres recatada y eso lo sabemos. Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, eres recatada y eso lo sabemos. Llébralo, rompelo, llébralo, llébralo, rompelo, aplástalo, bátelo, llébralo, rompelo, la aplástalo, bátelo, sé que te das a respetar señorita, pero cuando lo bates siempre, siempre culminas, cuando te veo se prende mi bombilla, chica me iluminas, montate en la silla, llébralo, rompelo, aplástalo, bátelo, llébralo, rompelo. Aplástalo, bátelo, dale aplástalo, hazlo a tu manera, dale aplástalo, como tú lo quieras, dale aplástalo, hazlo a tu manera, dale aplástalo, hazlo a tu manera, dale aplástalo, como tú lo quieras, cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y bátelo, 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 québralo, 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 rompelo, 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 rompelo. rompelo, rompelo, hazlo a tu manera, destruyelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, yeah, yeah, quiebralo, rompelo, la familia, yeah, Suburbio Inc., desde la habitación que más pesa, yeah, 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 mami, acuérdate, en Loco Fuentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!